Se ha de perder en la vida tantas cosas No te verás que cualquiera se te verás San sabor fue el de suerte en su presa Al igual que una mujer su herencia y su belleza Tú me dejaste con la intención de herirme Hazlo que yo se despedía sin suertirme Ninguno se lucha contigo, seguiré viviendo Hasta encontrar a quien sorprenda lo que siento ¿Cuánto se puede ganar? ¿Cuánto se puede perder? ¿Cuánto se marcha un amor? ¿Cuánto no hay ya solución? Es preferible sufrir que de ese modo vivir El amor viene y se va y no tarda en regresar Me dejaste con la intención de herirme Hazlo que yo les despedía en divertirme Sin comer lucha contigo, seguiré viviendo Hasta encontrar a quien comprenda lo que siento Así nada mal, sin comer lucha contigo Como pájaro que vuela, sin lucha y la vida amena Así nada mal, sin comer lucha contigo Buscando quien la releva, quizás gane mi colega Así nada mal, sin comer lucha contigo Contigo, contigo, contigo me equivoqué Menos mal que no fue tarde y lo noté Así nada mal, sin comer lucha contigo Ay, ya este corazón no digas nada Que te perdone Dios, con el diablo que tú te vayas Así nada mal, sin comer lucha contigo 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 ¡Gracias!